Pensando en ti, el día de noche, pensando en ti Pensando en ti, el día de noche, pensando en ti Hey, ya tú sabes, todo el día y toda la noche Marihuana, mi amor, ¿dónde estás? Marihuana, mi amor, marihuana, mi amor Marihuana, mi amor, marihuana, mi amor Marihuana, mi amor, marihuana, mi amor Pensando en ti, el día de noche, pensando en ti Pensando en ti Siempre levantado, lo me puso pa' atrás Humando y perreando, yo le doy su ratatra Ojo japonés, no me puede mirar 24-7 concentrado en el wax Hashisa, mi pipa, hierba, mejor en califa Rifa, we some playin' mad, but you know, there's icas Contamos las cifras, so you hate this jaguita I'm with your bitch on a cita Me gusta morenita, la mía califa Maldita pa' que cuelga de mi pipa Y de cabeza como estorcista Cuero, bebé, como los nuditas Pensando en ti, el día de noche, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti El día de noche, pensando en ti Pensando en ti Marihuana, mi amor Marihuana, mi amor Andamos de lado, el guay me trae trabao Undiao, con el clavo activao El blanco rolao, mi bro, ando tosteao Horneao, cual purple morao Pollo rostizado, hippie jao Tipo de cuidado Andamos high pero controlao Calmao, mica rolao Humo en todos lados Totalmente asao En el blanco rolao El flow afilao Mi girl smell like flowers, no bacalao Dictador en la cama como el chino mao My girl smells like flowers, no bacalao Pensando en ti, el día de noche, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti El día de noche, pensando en ti Pensando en ti Marihuana, mi amor 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 Marihuana, mi amor